Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars. Estamos aquí con WithBlack, vamos a hacer unas colaboraciones, vamos a hacer un vídeo para su canal, para el mío, tal. Pasaros por su canal, está muy guay, hace vídeos súper súper currados, no son muy largos, pero sí son editados, que se lleva su tiempo. Y hay que darle, hay que darle mérito. Así que chavales, pasaros por su canal y lo vais viendo. Vamos a echar un par de partidillas, algo rápido, es un vídeo presentación, en plan para que veáis quién es, para que lo conozcáis. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Vamos a darle cañita, vamos a reventar esto. Es un buen chaval, está empezando a grabar, ahí está. Pues, como os digo, él es un tío que se curra los vídeos, o sea, los edita, hace vídeos cortos, no hace vídeos de partidas, sino que hace vídeos de, o sea, de jugadas, exactamente. Y eso tiene su mérito, tiene su mérito y lleva su tiempo, claro está. O sea, currarse eso, editar sonidos de fondo, movidas así, él no lleva audio, él no comenta las partidas ni nada, pero sí lleva, sí lleva sonidos, sí lleva imágenes, repeticiones, está muy muy bien, la verdad. O sea, pasaros por allí y veréis que está guay, juega muy bien también. Uy, uy, me dejaron fino. Juega muy guay. Y si podemos hacer más vídeos en más juegos, tal. Sabéis que tengo ahí pendiente lo del ordenador. Tan pronto esté, haré un vídeo enseñando el ordenador, funcionando con él y jugando. No sé qué os parecerá jugar al Fórmula 1. Jugar al Fórmula 1 2019, que es el barato, pero... Calma, 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 calma. Ojo, ojo con esa pan, con 7. Una pan y un barrio. Nos estamos encerrando, nos estamos encerrando. No sé qué os parecerá. Todos contra nosotros, todos contra nosotros. Menuda locura, chaval. Flipando. Todos contra nosotros. No entiendo. Tiene copas bajas. Yo voy a coger... Copas bajas. Voy a coger a Sprague. Están ahí temazos de fondo. Está el canal un poquillo apagado. Estos días estamos retomando la actividad. Tenemos el desafío por el medio aún. Yo estoy grabando esto un viernes a la tarde noche. Hay vídeos pendientes para el sábado del desafío. Así que no sé, no sé qué pasará por ahí. No sé cuándo subir este vídeo exactamente. Pero pasaros por su canal. Hacerme el favor, ¿eh? Cumplir, chicos. Y pasaros por el canal de este gran compañero de YouTube. Todos los que quieran hacer colaboraciones, bienvenidos sean. Me da igual a qué juego o de qué. O sea, si es una colaboración hablando. Si es una colaboración... Venga, tú para tu casa. Uy, que te la llevas. Uy, que te la llevas. Si es una colaboración comentando algo. Si es una colaboración de fútbol. Una colaboración de lo que sea. Y si pasa... Uy, Dios, cómo llega esto. Mira, mira, mira. Venga. Mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. ¿Qué escachifo estoy haciendo aquí? Eso se lo hace. Y el poco también. Gracias, ¿eh? Menudo escachifo. ¡Ay, que se viene! ¡Ay, que se viene! ¡Ay, que se viene! Bueno, nos están poniendo... Más fácil es imposible jugar, ¿eh? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a bloquearle a esto. Así ya no pueden saltar. ¡Ay, que cerdos! Venga. ¡Chao! Menuda sacada, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Menuda reventada con Spraw. Maté a 8. Así se juega, chavales. Así se juega. Vamos. ¡Otra! ¡Otra! Pues eso, chavales. Tenemos los sorteos pendientes. Ya sabéis. Hay pocos participando, ¿eh? O sea, el sorteo le va a caer a 1. Solo por ver los vídeos y poner en qué minuto fueron. Y hay muy pocos participando. Aún estáis... A tiempo de participar, pero... Tenéis que ver los vídeos y tenéis que comentar los minutos. Yo no digo nada y lo digo todo. 1, 2, 3... Y esto me lo llevo. Y esto no me gusta, que esté ahí. Oh, qué falso. No me puedes dar. No me puedes dar. Mátalo. Mátalo. ¡No! ¡Fuck! Se quedó a nada de vida. Y ahora sale a Lainz. Esto se muere. No, 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 no. ¿Cómo fallo eso? ¿No? ¿Sales? Vale, sales, sales. Mátalo poco. Mátalo poco. ¡Oh, no! Nada, tío. Doscientos y pico. Buah, tío. Que me reventé yo todo. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué maldita rabia! Porque estaba reventado, ¿eh? Nos quedaba... Ya muy a tiro hecho eso, ¿eh? ¡Oh! No sabía yo que estábamos jugando un browball. Estaba ahí mirando si estaba grabándose todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¿De verdad? O sea, te jugaba poco a nada de vida. ¿Y no sabía ir a por el balón? No, vale, vale. No tenía Wissack. ¡Guapo! Me estaba hablando Wissack por Discord y se me tiró. ¡No! ¡Pah! Quería ponerle el muro antes. Es que son muy malos estos, ¿eh? Vamos, vamos. Venga, pa' adentro. Pa' adentro. ¡Venga! ¡Bumba! ¡Venga, pa' adentro! Mira si se gana la partida. Venga. Sin estar jugando, ¿eh? Llego a jugar ya, ya no te digo nada. Venga, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante. Jugámosle algunas partidas porque él los edita. O sea, él va a poner las mejores jugadas de la partida. A él se le ocurra. Yo no me lo ocurro tanto porque tampoco tengo tiempo ni tengo idea. Que son dos cosas, me parece, fundamentales para hacerlo. Venga, tú solo. ¡Avanza, León! Ahí tú viniste arriba. Venga, ya remato yo. Asistencia y gol. Asistencia y gol. Estamos ahí. Estamos en equipo. Esto es un trabajo en equipo. Venga, vente de frente. Venga. Venga. Venga, ya. Me hago yo todo, ¿eh? ¡Vamos! Es que estamos en fútbol. O sea, hay que besar el escudo. Bueno, subimos un poco más de copas. Matamos a dos solo. Pero ganamos la partida. Somos los putos amos. ¿Y por qué sale? O sea, no entiendo por qué sale. Pero bueno, alguna explicación lógica tendrá. Venga. Vamos, venís de frente. Leones. Baja, guacho. Cagón. Uy. Estás tú solo, ¿eh? With black. Estás tú solo contra el mundo, güey. Tenemos dos que podemos hacer pupita. Ah, qué cabrón. Sandy. Te la comes. Te la comiste, güey. Oh. Últimos metros, ¿eh? Pensé que no la cogía. Toma. 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 Muy bien. Buah, 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 buah. Bueno, que escachifo. Bueno, que escachifo. A ver. A ver, que se te ve, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale. O salimos o morimos, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mal jugado de ellos. Bueno, yo no uso el gadget casi nunca, tío. Nunca me acuerdo. Es que, por saber, no sé ni lo que hace. Creo que cura los arbustos, ¿no era? A ver, ¿a dónde vas? Lo que no sé es para dónde los mando, tío. Es algo que me cuesta. Mira, que te veo venir. A ver, a ver. A ver, que no nacimos ayer, ¿eh? Tuvimos ahí un pequeño corte que me entraron aquí visitantes. Ya se va a acabar esto. Me parece que él tiene que marchar. Tenía que marchar. Ya lo voy. Perfecto, tío. Pero vamos a despedir. Vamos a despedir el vídeo. 12 minutillos. Está guay. Os voy a poner el final de la partida de la otra. Pues un placer. Un placer, Wicluck. Ya sabes que cualquier tal hablamos y hacemos otras colaboraciones. La gente que quiera colaborar conmigo para subir en su canal y para mejorar y tal. Sin problema. Yo me adapto a todos. Trabajo, tengo un horario complicado para grabar, pero perfecto. O sea, yo me adapto a todos y a cualquier juego y a cualquier modo. Y como si hay que hablar, como si hay que... Me da igual. O sea, la cuestión es crecer y juntarnos y hacer una buena comunidad, tío. De varios youtubers que le guste esto y que se quieran dedicar a esto y que quieran crecer en esto. Así que un placer, tíos. Pues ya sabéis, en una semana hay vídeo en su canal. Así que yo espero no tardar tanto y tener vídeo antes en mi canal para que la gente lo pueda ver y todas esas movidas. Aceptamos aquí solicitud de todo Cristo. Y os voy a enseñar... ¿Dónde está la repetición? Registro de batalla. ¿Puede ser? Sí. No sé en cuál me quedé. ¿Puede ser que fuera esta? Yo creo que sí. Quiero pensar. Bueno, pero no se puede... No se puede adelantar. No os lo voy a poner entero. O sea, es una partida sin más. Está guay. La ganamos y todo, pero... No. No compensa. No compensa. No compensa. Son 12 minutos, chavales. Así que... Un placer. Un auténtico placer. Ya lo sabéis. Lo de siempre. Lo de... Todos los días. Suscribiros. Darle a like. Visitar el canal. Visitar su... Su canal. Y ya veréis cómo es mola. Chao, 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 chao.